Pastor David, Dios le bendiga grandemente. Quiero darle un testimonio. Mi esposa el día miércoles estaba muy mal de salud. Tenía un dolor de cabeza todo el día. Muy fuerte. Por lo tanto, orábamos, pero no se le iba ese dolor de cabeza. Todo el día estuvo muy delicada, pero más le olía la cabeza muy fuerte, muy fuerte. Pero el culto el miércoles, en el culto el día miércoles, en la oración, después de la enseñanza de mi pastor principal y la oración de sanidad, ella la recibió con todo su corazón. Y ella cuenta que mientras el pastor principal oraba por sanidad, sintió un fuerte calor por todo su cuerpo y al mismo tiempo un fuerte frío. Y al instante, al terminar la oración, Pastor David, se le desapareció el dolor de cabeza hasta hoy. Está completamente sana y glorificando al Dios trino, Dios de nuestro pastor principal. Pastor David, este es nuestro testimonio de la hermana Jessica Cuero Gómez. Bendiciones, Pastor David.